Ahora vamos a ver una imagen cadavérica, un corte sagital del cráneo, donde vamos a poder ver bien las relaciones del piso anterior, pero además las relaciones de los tres pisos de la base del cráneo. El preparado que sigue fue hecho en la Facultad de Medicina de Montevideo, de la Universidad de la República, y aquí podemos ver claramente entonces el piso anterior de la base del cráneo, acá, su relación hacia adelante con el seno frontal, su relación hacia abajo con las fosas nasales, que se ve muy clara, y también vemos muy claro cómo hacia atrás encontramos el seno efenoidal y la silla turca. Si encontramos el seno efenoidal y la silla turca, si recuerdan este preparado, estamos en el piso medio de la base del cráneo. En el centro del piso medio queda la silla turca y a los lados las fosas temporales. Entonces podemos ver claramente que si aquí tenemos seno efenoidal y silla turca, esta es la topografía del piso medio, esta es la topografía del piso anterior y esta es la topografía del piso posterior de la base del cráneo. También podemos ver muy claro este tabique meningio, la tienda del cerebelo, que forma el techo de la fosa posterior. Pero no solo forma el techo de la fosa posterior, sino que nos permite dividir toda la cavidad cráneana en dos compartimientos. El compartimiento superior, también denominado supratentorial, porque está por arriba del tentorio o tienda del cerebelo, también denominada fosa cerebrae. Y el compartimiento infratentorial, denominado fosa posterior. Estos dos compartimientos tienen una comunicación anatómica, que es el foramen de Pacioni, a través del cual básicamente pasa el tronco cerebral y estructuras vasculares que vamos a ver después. Pero entonces aquí tendríamos completa la topografía de la cavidad cráneana. Vemos la zona de la calota, la zona de la base del cráneo, piso anterior, piso medio, piso posterior. Y dentro de lo que es el conjunto de la caja cráneana, la tienda del cerebelo, el piso infratentorial y el piso supratentorial. También vamos a ver, para terminar con el piso anterior, algunas relaciones, o recordar, mejor dicho, algunas relaciones que ya vimos, pero que van a quedar más claras en los dibujos siguientes, en los preparados siguientes. ¿Dónde? Vemos aquí, de frente, el cráneo, con aquí la calota, aquí la base del cráneo, y vemos lo que ya se repitió varias veces, la continuidad anatómica entre piso anterior de base de cráneo y la cara. Si trazamos una línea horizontal, esta línea horizontal sería compartida tanto por la base del cráneo como por las cavidades de la cara. Es decir, esta línea representaría el piso del piso anterior de la base del cráneo, pero a su vez el techo de las órbitas, el techo de las fosas nasales. Esto explica cómo algunas lesiones penetrantes transorbitarias o transnasales pueden entrar hacia la cavidad cráneana y producir una lesión cerebral. Esta línea que está aquí representaría el etmoides, la porción vertical del etmoides. Y vemos cómo acá se construye como una especie de cruz, que tendría como eje vertical el etmoides, y como eje horizontal el techo de las fosas nasales y el techo de la cavidad orbitaria. En la parte más alta de la cruz, el seno frontal. A ambos lados de la cruz, las cavidades orbitarias. En el centro, las fosas nasales. Y a los lados de las fosas nasales y abajo de la cavidad orbitaria, el seno maxilar. Entonces vemos cómo, en este sector, están todas las cavidades anexas, las cavidades aéreas anexas a la cara. Bien, ahora vamos a ir hacia el piso medio de base del cráneo, viendo las generalidades y luego los orificios específicamente. Como vimos, entonces, el piso medio de la base del cráneo, siendo bien conceptuales, se ubica por detrás del ala efenoidal y el borde anterior de la silla turca, y por delante del borde posterior del peñasco. Y como dice aquí, le podemos reconocer dos grandes sectores. El sector de la línea media y el sector lateral, o fosa temporal. Bien, aquí lo que vemos es un cráneo de perfil, donde esta línea que está aquí, perdón, este punto que está aquí, representa el terión, o el sector más lateral del ala efenoidal. Podemos considerar el terión como el punto de separación entre el piso anterior de base de cráneo y el piso medio de base de cráneo. Quiere decir que del terión hacia abajo tenemos el borde anterior del piso medio. Y el sigoma representa el piso medio de base de cráneo, quiere decir entonces que el piso medio de base de cráneo estaría aquí. Su límite anterior groseramente es el terión y el pilar frontomalar, en tanto su piso es el sigoma. De aquí para arriba, piso anterior de base de cráneo. Esto pueden detenerlo y mirarlo con un poco más de detalle. Entonces, tenemos aquí la base de cráneo, donde tendríamos borde anterior del piso medio, es ala efenoidal, más borde anterior de la silla turca, borde posterior del piso medio, borde posterior de la silla turca, y el borde posterior del peñasco. Tendríamos ahí entonces el piso medio, que como ven tiene groseramente forma de murciélago o forma de mariposa, donde reconocemos el sector medio, dado por la silla turca, y los sectores laterales o fosas temporales. Quiero detenerme un segundito acá antes de pasar a la próxima diapositiva, en un concepto que, como todos, cuando uno conceptualiza las cosas, hay mínimos errores o cosas que no se corresponden con la realidad, pero este preparado nos permite ver muy claramente el concepto de los pilares de Felicet, que es el concepto de puntos frágiles y puntos fuertes de la base del cráneo. Podemos considerar como que el cráneo es como una especie de círculo o rueda, que tiene centro en la silla turca, y desde el cual parten rayos. Un primer rayo anterior, que involucra a la cresta gali, un rayo posterior, que involucra el clibus, que estaría aquí, ¿verdad?, el orificio occipital, y la cresta occipital, y rayos laterales, como el ala efenoidal, y el borde posterior del peñasco, tal cual como si fuera una rueda. Insisto, centro, rayo anterior, rayo lateral, rayo lateral, rayo posterior. En el centro de los rayos, tenemos el techo orbitario, la fosa temporal, y la escama del occipital. Los rayos serían puntos fuertes de la base del cráneo. Los sectores que se ubican entre los rayos serían puntos más débiles de la base del cráneo. Quiere decir entonces que estos sectores son relativamente más fáciles de fracturar que estos sectores. Bien, para acercarnos un poco al final del piso medio, pero que vamos a ver algunas cosas con más detalle en el próximo video, a ambos lados de las sillas turcas se ubican los senos cavernosos, que para poder ver los senos cavernosos necesitamos ver un cráneo con las meninges, porque el seno cavernoso es un compartimiento osteodural que contiene plexos venosos de la base del cráneo, se relaciona con los pares cráneanos oculomotores, y tiene en su interior a la arteria carotida interna cuando recién ingresa al cráneo. Estas son las estructuras que se relacionan con el seno cavernoso, y que por lo tanto también están en relación con el piso medio de la base del cráneo. Estas son los otros orificios y estructuras que tenemos en el piso medio, pueden poner pausa el video y mirarlos mejor, vamos directamente a los preparados. Entonces, si tuviéramos que decir las palabras clave del piso medio de la base del cráneo, la silla turca como centro, el lóbulo temporal del cerebro en la fosa temporal, los pares oculomotores y el trigémino en relación con el seno cavernoso, la arteria carotida interna, el propio seno cavernoso, y la arteria meningia media. Esas serían las estructuras, entonces, fundamentalmente relacionadas con el piso medio. Y aquí tenemos un preparado anatómico con meninges, de base de cráneo con meninges, donde aquí reconocemos nervio óptico, nervio óptico, quiasma óptico, carótida interna saliendo del seno cavernoso, carótida interna saliendo del seno cavernoso, la silla turca estaría aquí, y a ambos lados, seno cavernoso del lado izquierdo, seno cavernoso del lado derecho. Tercer par craneano, entrando el seno cavernoso, fosa temporal, ocupada obviamente por el lóbulo temporal, y se ve muy bien aquí el borde libre de la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo está aquí, es blanca y nacarada, por debajo entonces encontraríamos las estructuras que se ubican en la fosa posterior, como el cerebelo y la mayor parte del tronco encefálico, y tenemos aquí el orificio, el foramen, que comunica la celda cerebral o piso supratentorial con la fosa posterior o piso infratentorial, el foramen oval de Pacione, donde vemos aquí al mesencéfalo, y ahí debería verse el tronco vacilar, que se ve mal, pero que está aquí. Aquí están las leyendas de la figura anterior, y entonces para ir terminando, aquí tenemos la base de cráneo ósea, con el piso medio, silla turca, seno cavernoso estaría aquí, fosa temporal, y vemos muy bien silla turca acá, los senos cavernosos los vimos recién, aquí se ven un poco peor, y aquí tenemos la fosa temporal ocupada por el lóbulo temporal. En el centro, tendríamos el foramen de Pacione con el tronco encefálico.